El ex contable de McAnthony se declaró culpable el lunes en una cárcel de Manhattan de haberle robado 9 millones al cantante. Según publicó People en Español, Kylie Teciero admitió en corte que entre los años 2009 al 2017 utilizó una tarjeta de crédito del intérprete de Vivir Mi Vida. Teciero explicó que logró tener acceso a esa tarjeta cuando comenzó a laborar en una firma de contadores con sede en Los Ángeles. Confesó que utilizó esa alta suma de dinero para irse de restaurantes, clubes de strippers y muchos viajes. Según teciero, Teciero ahora tendrá que vender sus propiedades y un yate para poder retribuirle ese dinero al salsero. El robo, publicado por Pay6.com, fue descubierto en octubre pasado tras una auditoría interna que reveló actividades raras en la tarjeta de crédito del cantante y cuando le cuestionaron al contable, este comenzó los hechos.